Las calicatas solamente han hecho tres calicatas, entonces eso es subsanable. Pero para poder hacer una calicata, ¿qué cosa tiene que hacer? Tiene que desenterrar todo. Exacto, tienen que hacer pues cavidad, lógicamente para encontrar la parte del terreno como está y eso lo tienen que hacer los geólogos. Ahora, doctor, pero ustedes como regidor no le han llamado a una sesión al gerente de desarrollo urbano rural para que les explique por qué es que hay una sesión de sobra? Ahora, porque prácticamente ha dicho, bueno, si hay 15 observaciones y eso se va a levantar, pero estamos hablando de las calicatas. Se supone que el gerente de GEDUR es profesional en ingeniería civil y conoce. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué explicaciones ha dado? Eso es lo único, pues él tiene que, no ha de alguna manera sabido responder también frente a las preguntas que le hemos realizado a la sesión de consejo, que por ley se tiene que recibir, pero lógicamente hay observaciones y eso también pasa por un tema que el órgano de control interno tomará acciones en este caso y lógicamente el Poder Judicial, ¿no? Que ya se hizo la denuncia respectiva, Gudi. Entonces, aquí también amerita ya que de una vez la fiscalía tome el caso y empieza a indagar, pues. Pero el caso ya lo tiene Dios, sino que lo tiene, parece que es enterrado ahí, ¿no? Y ver, pues, quiénes son los responsables de esa obra, ¿no? Así también como el tema de Huanchay. Doctor, lo más grave sería las calicatas, ¿no? Así es. Y el tema también de la dimensión de las alcantarillas, ¿no? Demasiado, o sea, eso va a reventar de todas maneras. Exacto, ¿no? Entonces, y lógicamente el término de todo el embalse que tiene que ser, pues, hacia la zona de Chayua. Usted es médico, yo soy periodista, ¿no? Somos ignorantes en temas de ingeniería, pero a simple vista, ¿era lógico que se recepcione esta obra? No, definitivamente que no, ¿no? Eso, lógicamente, vendrá el órgano de control, vendrá, pues, la fiscalía, el Poder Judicial y determinará, pues, quiénes han sido los responsables que tiene que caerles, pues, todo el peso de la ley. Pero el que ha dado la cara y el gerente municipal ha indicado, acá, el que está asumiendo todo ese trabajo porque les ha garantizado que no hay nada, es el jefe de Geduro. Bueno, él sabrá, pues, por qué lo hace y sobre todo también ahí no nos olvidemos que hay un residente, ¿no?, de obra, un supervisor de obra de parte de la municipalidad y él tiene que dar su informe y tiene que sustentar por qué ha pasado esa situación. Y lógicamente, seguramente van a decirte la concepción del expediente. Entonces, justamente eso también es lo que pasa, ¿no?, cuando la obra se hace en gabinete, ¿no?, y se hace mal elaborado y con un presupuesto, porque ese presupuesto, ese expediente también ha costado casi cerca de los 35.000 soles para una obra de 10 millones que tampoco justifica.